Marcelo, señor Héctor Marcelo Mango, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria grande y la justicia social, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes, sí, juro, si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demane. Gracias.